Mírame Tire tu fuego junto a mí Mira la cima del cielo Y verás que el amor no tiene fin Cierra los ojos y mira Lo que tu corazón te dice a ti Y junto a mi lado No podría vivir sin ti Sin ti no soy nadie Te necesito junto a mí Cuanto daría por siempre estar a tu lado Para poder expresarte Cuanto te amo El amor no es decir yo No es decir yo No es decir yo Quiero hacer una vez más No es decir yo Mira la cima del cielo Y verás que el amor no tiene fin Cierra los ojos y mira Lo que tu corazón te dice a ti Y junto a mi lado No podría vivir sin ti Mi niña Sin ti no soy nadie Te necesito junto a mí El amor no es decir yo Quiero hacer una vez más Quiero hacer una vez más Quiero hacer una vez más Y despídeme de nuevo Por el amor